El trago Y poderlas adorar Son las que adornan la fiesta Uy que bonita mi amor La plata la hicieron para gastar Y si es pa' un trago comprar De cualquier parte revienta Borracho a uno no le importa gastar Y en cualquier parte golpear Pa' comprar una botella Y al otro día El hijo de madre guayabo Amanecer sin un centavo Ni para una sal de frutas Y la mujer dando pura cantaleta Y una voz en la cabeza Vas a morir tu hijo de juega Si yo pudiera Acabaría con el guayabo De paso con el trabajo Y todos los compromisos Con mis ahorros Me montaré un brumpeadero Siempre viviría bebiendo Nunca estaría en sano juicio Que cosa que cuando uno está prendido Siempre le importa lo mismo Caer de quedar colgando Siempre le pide un consejo al amigo Presta plata a los vecinos Y hasta busca trago fiado Yo creo que ni se acuerda de las deudas Va y se gasta plata ajena Y se vuelve pelionero No importa si una vieja está muy fea Se le mide a lo que sea Y le muro amor sincero Y al otro día El hijo de madre guayabo Amanecer sin un centavo Ni para una sal de frutas Y la mujer dando pura cantaleta Y una voz en la cabeza Vas a morir tu hijo de juega Si yo pudiera Estaba día con el guayabo De paso con el trabajo Y todos los compromisos Con mis ahorros Me montaré un brumpeadero Siempre viviría bebiendo Nunca estaría en sano juicio Y otra llamadita Otra llamadita Nos reporta que el grupo de Orlando Magallanes Pide otra cajita negra Disfrutando De Tintonía de los Borrachos Y así se goza compadre Y es que la vida es una sola Y al otro día El hijo de madre guayabo Amanecer sin un centavo Ni para una sal de frutas Y la mujer dando pura cantaleta Y una voz en la cabeza Vas a morir tu hijo de juega Si yo pudiera Acabaría con el guayabo De paso con el trabajo Y todos los compromisos Con mis ahorros Me compraría un brumpeadero Siempre viviría bebiendo Nunca estaría en sano juicio Bueno esto ha sido todo por hoy En la mejor radio de todas La de los borrachos Córtense bien Hagan el bien Y no miren a quien Salud Hagan el bien Hasta luego La de los borrachos Hagan el bien Y no miren Hagan el bien